Número 2 ¿Qué te pasa, Roy? ¿Qué te pasa, Roy? Vienen, vienen, acuadro, vasito. Ahora menos pasas. Ahora menos pasas, carlíbal. Ahora bájate. Cuidado, Gar. Esa es lo que lo eches. Bájalo, bájalo. Bájate. Ahora, pi, pi, pi. Bájate, bájate. Bájate, bájate, bájate. ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Me llaman el pecado! ¡Me llaman el pecado! ¡Me llaman el pecado!